Yo la miré, y ella me empezó a mirar, yo me la acerqué, y sola se vino a pegar, después de par de tragos, comenzamos a bailar, y es que me gusta tanto, que tuve que decirle así. Y dale, déjate llevar, a lo rico rico, que la vamos a pasar, a lo rico rico, la ropa te voy a quitar, a lo rico rico, mami te voy a devorar, a lo rico rico, vamos a consumir, a lo rico rico, mami tú y yo en un cuartico, a lo rico rico, contigo me complico, a lo rico rico, hoy yo te la aplico, a lo rico rico. Y esto es a lo rico rico, mira a ver que te parece, que esta noche voy a ponerme más pesado que Jason, el de viernes 13. Relájate, no te me estreses, que yo voy a darte algo que te mereces, y como le gusta fumar, hasta se toca a veces, y ella se pone le tal de verdad como hay que ponerse, ella me tiene mal, pero no deja comerte, y yo curralando el paño, pa' ver si se convence, dice que la coja suave, que ella no tiene inspiración, que eso no se vence, que yo ando acelerado, mandado, y que eso no es así de fácil, que que yo pese. Quizá le déjate llevar, a lo rico rico, que la vamos a pasar, a lo rico rico, la ropa te voy a quitar, a lo rico rico, mami te voy a devorar, a lo rico rico, vamos a consumir, a lo rico rico, mami tú y yo en un cuartico, a lo rico rico, contigo me complico, a lo rico rico, hoy yo te la aplico, a lo rico rico. Y hace rato estoy pa' dártela, la pa' partírtela, a la mitad, como te gusta descarar, dime que vas a hacer, decidete ya, porque ya la verdad, mira que no aguanto más. Ay, dime si te vienes, dime si te vas, te veo desolvidar, te controla, como si te faltas, mami no mides más, yo soy lo que tú estás buscando, ya no lo pienses más, vamos bajando, que la noche en la calle París se está acabando, no te preocupes, que yo pongo el cuartón, vamos a descargar, vamos a portarnos mal, a lo rico pan pan, hoy yo te la aplico. Yo la miré, y ella me empezó a mirar, yo me la acerqué, y sola se vino a pegar, después de pan de tragos, comenzamos a bailar, y es que me gusta tanto, que tuve que decirle así. Y dale, déjate llevar, a lo rico rico, que la vamos a pasar, a lo rico rico, la ropa te voy a quitar, a lo rico rico, mami te voy a devorar, a lo rico rico, vamos a consumir, a lo rico rico, mami tú y yo en un cuartico, a lo rico rico, contigo me complico, a lo rico rico, hoy yo te la aplico, a lo rico rico. Este es otra más, otra más pa' la colección, yo puse la sabrosura, y charo la producción, que tengo yo el paciente, a lo rico rico, pa' toda la gente mía, a lo rico rico, pa' los de la cara partida, a lo rico rico, oye pa' los que están, y pa' los que faltan todavía. ¡Gracias!